Hola gente, ¿cómo están? Espero que tendremos ahora que les traigo un nuevo video en el cual voy a estar Regalándole frutas permanentes a mi novia O sea, es Sika Tienen su canal en la descripción por si quieren ir a visitarlo Y les comento lo que vamos a hacer Vamos a regalarle un montón de frutas permanentes Para ser específicos, una de cada rareza Y vamos a ayudarle a mejorar cada una de esas frutas Así que, vamos con el video Hola Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Estás acá contenta? Me gusta la fruta que tenés Linda fruta Te voy a dar el primer regalo Pero primero, vamos a ver las frutas, ¿ok? De las frutas que ves en gris ¿Cuál querés que te regale? Una sola Una sola ¿La Rocket? ¿Esta de acá? La primera Dale, vamos Primera fruta que te voy a regalar el día de hoy 50 Robux cuesta esta fruta Bastante barata Gracias Perfecto, ya te regalé la fruta Rocket A ver, ¿qué patela? ¡Eh! Se te ponen las colas Pero las puedo recuperar igual Eh, ¿por qué? Corres como un torpedo Eh, ¿pero y eso? ¡Qué agresividad! Me gusta, me gusta esa fruta Pide hasta nivel 75 Así que vamos a mejorarla, dale No Bueno, te voy a regalar un reset de start Para que tengas puntos en fruta No, Michael, sos un simple Que te pas 75 Robux Oh, bueno Te los dejé acá a uno de vida, literal ¡Eh, estás negra! Es que me bronceé demasiado Good Te dice Haki casi ¿Qué hiciste? No, nada Vení, tirale una seta a estos enemigos A estos ¡No! Se te curaron todos ¿Te pusiste todos los puntos en fruta? No, todavía no Ah, no pegas una mierda Poniéndolos uno por uno Sí No me la puedo creer Escribí arriba Pone de 2.500 Pero me gusta así Está poniendo los puntos uno por uno No, me la puedo creer Se me curaron los enemigos Por favor, vení a pegarles Ahí voy, ahí voy, ahí voy Pídale una seta ¡Vamos! Buenísimo Esperá, puse... Ay, me está picando ¿Tenés todas las habilidades de las frutas? Eh, sí Perfecto Ahora, mostrame tus habilidades nuevas Pero casi me matás, loca ¿Cómo dijiste que te tirara? ¡Bien, mía! ¡Bua! Ahora probá la X ¡Eh! Buena habilidad La C ¡Eh! ¡Aresiva! Esa tenés que mantenerla apretada Es para volar Sí, no Esta la fallé Jatiquito ¡Eh! Mirá cómo vuela ¿Qué te parece esa fruta? ¿Está buena? Sí Hay una parecida Ah, claro Esta es parecida a la... A la dragón, ¿no? Bueno Pero... Elegí tu segunda fruta Ahora tenés que elegir una fruta azul ¿Cuál te gustaría? Me llama la atención La... Quiero la de... La primera Ah, pero estás baratísima Me encanta Miendo Robux Vamos a regalarle la fruta de fuego Esta fruta está buena porque es una fruta elemental Eso quiere decir Que los enemigos que sean de nivel más bajo que vos No te deberían hacer daño Enviada Equipatela Esta fruta ya la probaste alguna vez Así que seguramente tenés alguna habilidad, ¿no? Tengo tres Bueno, vamos a conseguir todas las demás Momento farming, loco Rematalos Otra más Ahora sí Buena ¿Tenés todas las habilidades ahora? Ahora sí Vamos Vamos a probarla Deja de pegarme con eso Pero... Prueba tus habilidades, ¿sabes? Primero la Z Buen daño Lo quitaste como mitad de vida, literal Ahora la X Pero ¿y eso? Ahora la C Queto ahí Buena habilidad, me gusta Y ahora, por último, la V Terrible, me encanta Esta es la buena Y también tenés para volar A ver Adiós Adiós Vení, ayuda En tu cabeza voy a caer Pero... Bueno Ahora tenés que elegir una fruta de las frutas violetas Elegí la que vos quieras Cualquiera Ya tenés permanente aguda Porque te la dimos anteriormente La portal que te la dimos anteriormente La lobby que te la dimos anteriormente Ah, bueno, las tenés casi todas ¿Cuál querés? La que es un pajarito La fénix 2000 robux No me la puedo creer No puede ser Bueno, dale Te voy a dar fénix permanente Buena fruta, la verdad está muy buena Es muy difícil de subir de nivel Pero la vamos a subir de nivel juntos Así que no pasa nada No, no me la conté Le habéis elegido otra No hay vuelta atrás Regalar fénix permanente Enviada Ahí la tenés A ver, equipatela Acá está Ey, yo la tenés equipada Bueno, vamos a subir las habilidades Y las probás, ¿vale? Esa fruta te pide de maestría 250 Es bastante Pero creo que podemos hacerlo fácil Yo creo que podemos facilito Pero Pero Porque te puse adelante ¿Cómo? ¿A dónde te vas? Me pegan, loco Pero ¿Qué te hice? Nada No te quito nada Pero No me pegues Eso es maltrato Pero Ah, pero Yo me la puedo creer Cosas que pasan, pasan Que cosas Ahora me voy a reventar la camisa ¿Cómo? Ahí estamos Te los dije a una bella Venían a matarlos Y eso Bien, buenísima Ya tenés nivel 120 Bueno, vamos a tardar un poquito Pero no importa Ey, linda espada Necesito que me muestres Las habilidades de tu espada A ver, vení De la Shoulu Quiero ver si las tenés como yo Mira, te muestro primero las mías La mía es Así Y la X es así Y si las mantengo apretadas Y salto Y la X va así A ver, la tuya La Z primero La mía llega más lejos A ver tu X Está buena Pero va medio lenta La mía va un poco más rápido Creo Es porque la tengo mejorada Hay que mejorar esa espada Podés mejorarla aún Nada Vamos a Sí No Vamos a seguir mejorando A verte junto a los enemigos Ahí están Todos juntitos Pero y eso La F no hace daño Por qué Agresiva ¿Qué es la vida, pone? Feliz No, mi brazo Se me rompió el brazo Perdiste la mano en el brazo Soy manco Tengo un tirachín a Bluetooth No me voy a poner ¡Ay, no! Me mataste Fue sin querer queriendo ¿Para qué lado estás? ¿Para allá, no? Acá estoy Ya te vi Como para no verme Matalos Buena ¿Qué ni ven sos? 165 Va más lento que una yegua Vení conmigo ¿Cómo sabés que la yegua va lento? Vos vení conmigo 177 Ay, subí más lento Dejá de pegarme ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué haces, pajarito? Nos vemos Hasta la próxima Ay, no La miseria Vamos a ir a derrotar a un gen Yo le pego Y vos lo rematas, ¿vale? ¡No! ¡Qué hijo de! Yo no fui ¡Ay, no tengo la aguda! ¡Ayuda! ¡Me siento indefenso! Ahora sí ¡Oepa! Los que pega, ¿eh? ¡Ulala! ¿Dónde vas? ¿No te vas a pegar? Ya Es que no Vení pa'cá Mirá como te corras pa' atrás Marcha atrás Mirá, sin ver Vení pa'cá Ay, me buqué Ay No me buqué Uy, uy, uy Buena Bien, ya son nivel 207 Te faltan 50 niveles nada más Yo lo sé porque estoy viendo su pantalla Estamos en llamada por Discord Ya se dieron cuenta ¿De qué? Delgato Delgato El maldito va tu voz Acá Vamos a probar con un jefe A ver Lo voy a llevar hacia... Vamos a pegarle a este Vos también pegarle Pegale con todo Total no me haces daño a mí Así que Pégale todo lo que puedas ¡Eh! ¡No! Me mataste Yo no fui ¡Sí! Por eso me mataste vos Ahí te he liado Vení Tenés que pegarle con las habilidades de las frutas Una C Si podés Tirale una hacia él ¡Buena! A ver, lo voy a matar ¿Te contó? Sí, te contó Bien Vamos para los enemigos de antes A ver Los voy a traer de nuevo Y los matamos Ya están listos ¡Buena! Bien ahí ¿Cuánto nivel tenés? 2.30 Ah, bueno Te voy comentando Es la fruta Es una fruta que se puede mejorar aún más Así que algún día vas a poder mejorarla La de fuego también podés mejorarla La rocket no se puede mejorar Pero bueno, es lo que hay No es tan bueno igual ¿Cómo que no? Nivel 2.43 Falta poquito Me faltan 7 niveles Vamos bien, eh Vamos rapidito Bueno, ya tenés todas las habilidades Sos nivel 250 Vamos a probarlas Vení Primero vamos a probar La Z Te las voy a ir explicando Tu Z Me lanzas un cañonazo Próbalo Buenísimo Tu X Te cura Pero ahora mismo te voy a pegar Y vas a ver que te cura Mira, manténela apretada Voy con el siento más chista, viste Ahí está Un claro ejemplo Como ves La X te cura Está bastante buena Pero te quita energía Al usarla Y Si tenés compañeros en aliados También las curas También sirve para hacer daño Mantener apretada Ah, bueno No hace daño Bueno, la mía por ejemplo Sí hace daño Es porque está mejorada Pero bueno Ya la vamos a mejorar Luego tenés La C Que es una patada Tíramela Eh Buena patada Aguenta La mía hace esto No Ay no Pero por qué me mata Era para probarla Apretá la V Te vas a convertir en un pajarito Eh Tu pájaro es igual que el mío A ver, vení Es igual Somos iguales Probalas Tíramelas a mí Volá un poco más alto Apretá la S Para volar un poco más alto Pero volé por P Joder Z Bueno Ahí se mejoró un poco Luego tenés la X Que es lo mismo Pero volando Cutrísimo Y bueno Luego tenés la F Que cuando la usás En modo volador Me tirás una patada Creo A ver Ay me bugué Se bugió Esperá, esperá Me tirás una patada No, no sirve No, no funciona tu F La mía te hace así Pero bueno La tuya no Porque no está mejorada También podés volar con la F Solo alitas ¿Viste? ¿Qué te parece? Estaba Ah sí, sí Ya lo sabía Sí, ya lo había probado Ah, lo probaste sin mí Lo probamos desde un principio Eso Bueno Vamos con la fruta mítica Te voy a regalar Tu tercer fruta mítica Porque ya te regalé La fruta Kitsune permanente Y también te regalé La dragón permanente Ah También te regalé La T-Rex permanente Así que esta es tu cuarta fruta mítica ¿No? Bueno Elegí la que quieras de acá Me llaman toda la atención En realidad Pero Quiero La leopardo ¡No! ¡Tú carísima! La leopardo sale 3000 Robux Ah, qué ratastuta ¿Por qué la elegiste? Porque me gusta Ah, tranqui Te voy a regalar la fruta Leopardo En vida No me la puedo creer A ver Probá tu primera habilidad Y tira un golpe de fuego O podés mantenerla apretada Y me tira un montón de dedazos ¿Qué te pareció? Me gusta Bueno Esa fruta la vas a mejorar vos Para tu video Así que el que quiera ver Cómo la mejora Y la tiene totalmente mejorada Tiene que ir a ver el video de Jessica En su canal De Soy Jess Que va a estar en la descripción Y comentario fijado No te voy a ayudar a mejorar la hora Porque cuesta un huevo Literalmente tiene nivel 300 de maestría Así que La vas a mejorar vos, mi reina Basta Muere, muere Muere, muere, muere ¿O qué? Eh, machista Lo que hay, loco Hola Eh, no tenés el PvP activado No tenés el PvP activado Si me pegas una habilidad Es como si me hubieras ganado Ah, gané Chau Dale like o te pego un tiro U No tenés el 60%, y giゴ No, no tenés el libre No tenés el paquete Lo que hay, loco Si te pego un tiro Si te pongo Är El frío No tenés el Te pongo No tenés el En mi En mi En mi